Señoras y señores, estamos en el Máster de Londres, categoría séptima, en este momento estamos viendo a Osvaldo Rodríguez enfrentando contra Marco Vitone, que ya se está disminiendo el saque, porque ya se está disfrutando de la sede de Pasco, así que disfrutemos de este partido, el Máster de Londres. Máster de Londres 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 Máster de Londres